qué tal espectadores estamos por empezar qué tal espectadores estamos por empezar una gran historia de valiant hearts o corazones valientes en español The Great War, este es un juego que estuvo gratis muy difícil de conseguir, bueno no es tan difícil estaba regalándolo bisav en china así que bueno tuve que cargarme una cuenta y nada mentira si no fue si les interesa hablen en los comentarios y les digo cómo conseguir el juego si quieren jugarlo por su cuenta en fin como ha estado regalado la verdad les dije tal vez interesante jugarlo y ya veo que sí ok así que vamos a jugar de una vez me sorprendió mucho el trailer y acabo de jugarlo no sé dos minutos los controles y todo está muy bien la verdad los gráficos perfectos así que empecemos de una malita vez pulsamos una tecla que tal windows ha funcionado como pueden ver jugado hay dos minutos vamos a la colección de capítulos y he visto que son cuatro más cuatro capítulos y supuse que desde 2014 hasta 2018 son cuatro años pero al parecer el juego no llega ni siquiera al 18 así que ve en fin empecemos una nueva partida señores lo que más me está gustando hasta ahorita es más que nada los gráficos y la banda sonora es perfecto es perfecto 1 de agosto de 1914 espero que no les moleste el español español tras el asesinato del archiduque francisco el imperio alemán declara la guerra a rusia por alianzas establecidas francia se prepara para el conflicto horas después del anuncio de la movilización general se pide a los civiles alemanes residentes en francia que salgan del país carl es uno de ellos carl 1 de agosto del 1914 saint michael francia francia no voy a ir no voy a ir no voy a ir pasados unos días ahora hay cosas en francés que no tienen ni ni pinga carajo que es una carta de chico murió o está desaparecido tal vez supongamos podemos suponer eso ok jugué justo de aquí pasamos de la deportación de carl la guerra tenía sed y demás y se llevó también a emil un compungido emil fue llamado a la lucha y dejó la granja para ir a san miguel como tantos otros no tenía idea de lo que le deparaba el destino de los dos días después 12 días para llegar vaya pero él fue por su propia cuenta por buscar a su hijo al parecer este tipo de me da risa ok justo antes de cruzar la puerta yo terminé el cerro el juego ok no quise jugar más así que a partir cruzando esta puerta no sé qué nos depara veamos uy estoy sin ropa liberté egalité fraterdité y si dejas de gritar hijo de pute vamos uy ya me lo cambié que fácil ah si también funciona ok me estoy moviendo con los cursores no con la WSD espacio me pregunto si estará pronunciando palabras o se lo está murmurando ah ok perdón 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 ah no tengo que dar las revises uy 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 estoy mamadísimo miren los de atrás apenas le hacen daño espacio ah granada ah ok aquí voy a tener shift a más espacio para lanzarlo sí 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 pero efectivamente estoy mamadísimo si mi coronel vamos sí señor yo le pego yo le pego ya está easy peasy shift no? ah no espacio tranquilo señor solo eso uy no me sale ahí está ahí está que huelen que huelen que huelen buenísima ya 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 que es esto? car 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 oh 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 ok hay historia hay historia neutralidad española el astro militar en españa fue una gran ok voy a hacer una cosa ok espero que me escuchen voy a hacer solo unas cosas y es que voy a cortar el video cuando pasen estos datos históricos porque los voy a leer y no quiero leerlos más altos ok? cada vez que pase esto los voy a leer y ustedes pausen el video si desean leerlo no? pero yo voy a estar entendiendo más la historia que ustedes así que lo leeré ok entendí a ver una cosa antes una cosa antes me estoy dando cuenta de que el juego si efectivamente la música lo había bajado porque sigue tan alta vamos a darme 50 ahí está bien pero espero que esté bien tranquilo ah si fue un espacio vamos vamos echamos la bandera republiqué francés francaise 150 régimen de infram no se que dice ahí mi querida marie nos dirigimos a parís aquí el ambiente es extrañamente jovial espero que la cosecha vaya bien pide ayuda a nuestros vecinos siempre han sido personas amables y caritativas volveré a escribir tan pronto reciba mi misión por favor besa mi mitecito por mi nooo que su hijo tenía un hijo o sea es abuelo en la estación de trenes de parís intentando llegar a su regimiento en el antén 21 Emil conoce al hombre junto a quien pronto lucharía el hombre que se convertiría en su mejor amigo que si? que en lo malísimo? 14 de agosto de 1814 ok un día después espacio abajo lo esta molestando ok que hago ahora vuelvo a hacerlo? no me deja que hago? ah espera espera declaración de guerra interesante la verdad hay que pasar hay que pasar y si te pego ah no puedo es que no puedo hacer nada ah ok pero a ver a ver que hago con esta botella ok son muy buenos datos estos eh pero en fin no puedo ir para allá ok oh oh quemase quemase ok ya tengo esto pero que hago? what? tiene botellas infinitas ah 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 claro pues tengo que ok soy estúpido ok 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 necesito lanzar esto hacia donde? a ver hacia ellos? perdón perdón eh bueno ok voy a intentar lanzar las rojas las rojas son vino y el de ahi que es un aceite esas amarillas vale pero que quieres que haga? donde lanzan las botellas? ah ya se donde ya se donde ya ya vi ya vi donde ahi ta mare la campana pues y esto? ah un pito ah un pito ok con tap a ver a ver manteniendo tap? como abro el es que cambiar pestaña alt necesito ir alt? no tap alt ok tap alt los trenes de vapor provocan mucho ruido en las estaciones no había no había altavoces ni paneles informativos por lo que los operarios de andén tenían que vocear la información en los pasajeros los silbatos eran la mejor forma de atraerlos ok cambiar de pestaña no ok y que hago con este silbato? bueno pito o silbato necesitas ayuda? ok me da pistas el juego a ver tengo que ver el mouse? no tengo mouse no aparecen mouse como sea ehh pero que hago con esto? comer de pestaña no se lo uso? no se tengo cuerpito y y no pasa nada? ok que mas hay? en la campana ya la interactuamos puedo agarrar estas botallas pero son botallas nada mas ehh que mas podemos hacer? ok no vino ok ok no vino vino no vino entonces que tal esto? te gusta esto? a ver este aqui te gusta? uuuh uuuh vamos a leerlo lo he pasado rápido asi que pausen el video si quieren leerlo yo la verdad es que quiero ahorrar tiempo ok tal vez necesita mas mira ahi tiene pan osea le faltaria solamente el aceite para que coma y digere jajajaja jajaja oi fue fue pamemas no es que me lo voy a robar bien ok el vine espérate a ver amigo si pero te puedo dar esto Ah, le gusta la música. Ok. Ok. ¿Cuál de todas las músicas? Ah, no dijo cuál instrumento. Solo dijo... Ah, tú. No, de acá. ¿Qué hago aquí? Ah, pero ya puse música. Amigo, ya puse música. Pero si ahí están los músicos. Carta de soldado francés. Mis queridos padres. Me van a enviar al frente. Vamos a recuperar a Alsacia y Lorena de manos de los alemanes. No os preocupéis. Volver a casa por Navidad. Con todo mi amor, Marcel. Ok. ¿Y esta carta de quién se la ha caído? Estoy dándole espacio, 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 espacio. A ver si puedo coger algo. ¿Qué tal un vinito rojo? Un vinito rojo. Creo que sí le puedo gustar, ¿no? Amigo, ¿te gusta el vino rojo? ¡Vino rojo, amigo! ¡Vino rojo! Ya sé que te gusta el eso. La música, pero no puedo. Ay, a ver. Hay una cosa arriba, pero necesito la escalera. Y para subir la escalera, necesito darle música a ese tipo. Pero el tipo, ya puse música y el tipo no se gira. ¿Bugis off? Tal vez, tal vez. Ah, ok, hay que hacerlo en orden. Ah, ok. Ah, ok, hay que hacerlo en orden. Ah, madre, no, ok. Es dos, cuatro, tres, uno. No niego que la música está buena, eh. Y esto es... ¿Un lápiz? Ah, plumín metálico. Un bolígrafo, pero de metal. En resumen, en resumen. No voy a hallar todo eso. Sigamos. Esto es carbón. Ok. Espacio. Ok, a ver, causita. Te voy a conocer. Según yo, eres... No, según este men, eres nuestro mejor amigo. Y el hombre amadísimo. ¿Cómo se encuentra usted? Gracias por mucho. Gracias por mucho. Soy frío. Soy frío. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De Estados Unidos? Sí, sí, sí. Vale. ¡Buenos días, güey, güey, güey! ¡Buenos días, güey! ¡Buenos días, güey, güey! ¡Buenos días, güey, 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 güey! 21 de agosto de 1914, el regimiento de Emil fue enviado a luchar contra la 71 división alemana, liderada por el barón Bondorff. El júbilo general de las primeras horas se disipó con el temor del primer combate. ¡Vamos! ¡Avanzo! Es que ahí me ponen en primera fila. Para morir, para morir primero. Ok, un momento. Necesito... Perdón por la interrupción. Me llegó un mensaje muy, muy, pero muy importante. ¡Malditos franceses! Ok, voy adelante, voy adelante. ¡Uy, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Ahora sí, corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Puta madre! Ok, pensé que podía... Pensé que podía retroceder. Ok, avance. No, ahí no. Ahí sí avanza. Retroceder, ahí avanza. ¡Ay, carajo! ¿Es en serio? Ok, el tercero es hacia adelante. Ok, aquí retrocedo. Aquí retrocedo. Y aquí avanza. ¡Adelante! Ok, eso ya, ok, ok, eso ya. ¡Cuidado, no! Nos quedamos sin... Sin capitán, por así decirlo. ¿Quién nos dirige ahora? ¡No, hijo de... ¡Qué idiota soy! Ok. Avancemos. No nos metamos donde están las balas. Avancemos, avancemos. ¡Metralletas, cuidado! ¡Oh, no, no! Ok, debo estar más atento al... ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, me cajeron todos! No sabía por dónde escaparme, la verdad. ¡Sigamos! ¿Es que respawneo? ¿Es que respawneo? ¿Vas a invivir de nuevo el... Ok. Ok, esperamos, esperamos a que pase. Ok, corremos sin parar. Si nos detenemos, morimos. ¡Oh, Dios mío! ¡Es infierno ese tipo de ahí! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Corran, corran! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No, snipers! ¡Fuck! Bueno, aquí terminé el juego, señores. Acabamos de morir. Nos dieron todo el pecho. Recibimos la bala de pechito. ¡Uy! ¡Emil! Ha sido capturado por el enemigo. Esperamos que pueda recibir noticias suyas. Oye, ¿ese nos dijo? Freddy, nacido en Estados Unidos, se alistó voluntariamente en las fuerzas francesas al comienzo de la guerra. Su valentía escondía a un hombre ya desolado por los efectos de la guerra. Un hombre con una sola obsesión. Castigar a quienes habían destruido su vida. Fue en la batalla del Marne, donde Freddy dio por fin con el rastro del regimiento, comandado por el varón Bondorf. ¡Vamos! 7 de septiembre. Pasado más de un mes. ¡Puay, hijo de puta! ¡Ah, no! ¡Ah, quiere detonar! Ok, ¿cómo? No puedo pasar, ¿no? Espacio. ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Tenemos cables! Ok, tenemos un cortacables. Bien, bien, bien. Bueno, cortacadenas, por así decirlo. Esto... ¡Golpeo! 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 ¡Chévere, chévere, chévere! Ok, cortacables mejor. ¡Listo! ¡Tenemos! ¡Grandadas! ¿Qué fue? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Funciona, funciona, funciona! ¡Uh! Bueno, así funcionó. Veamos. ¡Sí, sí! ¡Hay que destruir el puente, Isaac! ¡Hay que destruir el puente! ¡Tranquilo! ¡Ahorita voy! ¡Ahorita voy! ¡Ahorita voy! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¿Esto qué es? ¡Ah, son de tumba! ¡Vamos, gente! ¡Voy delante! ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Escaleras! ¡Perfecto! Solo hay que esperar que recargue otra vez Aunque puedo bajar, ¿no? Miren, ahí abajo está la innovita ¿Pero cómo bajo? No hay... ¡Uh! ¡Ay! ¿Cómo bajo? No puedo ¡Vamos! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¿Un ladrillo nada más? ¿Esto? ¡Eh! ¡Ok! ¡Ok! ¡De nuevo! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ok! Creo que estoy entendiendo A ver... Esos más que nada son pústulas, ¿no? Porque el juego ya de por sí del inicio me dijo ¡Oye! ¿Necesitas ayuda? Y pues me daba una pista ¿Pero de qué? ¡Ni idea! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Se giró! ¡F! ¡Uy! ¡Está muy bueno eso, eh! ¡Ok! ¡No puedo romper esto! ¡Ah! ¡Puedo bajar! ¡Puedo bajar! ¡Ok! ¡Rompemos el puente! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay! ¡Mira que hay! ¿Listo? ¡Vamos, señores! ¿Puedo lanzarlo? ¡No! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ya veo! Falta una dinamita ahí ¡Ok! ¡Refrotemos! ¡Wow! ¡Wow! ¡F por el puente! ¡F por el puente, señores! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Mata el Marne! ¡Metrayadoras! ¡Captura de banderas! ¡Uy! ¡Cierto! Los estadounidenses se unieron al ejército francés ¡Ya me acordé! ¡Historia! ¡Historia! ¡Uy! ¿Y esto? ¡Eso es interesante! ¡Mapa! ¡Los soldados no tenían navegadores para avanzar por la campaña! ¡Se contaban con alguna brujula el mapa! ¡Las tareas de brindación se reservaron para los oficiales! ¡Ok! ¡No había GPS! ¡En resumen! ¡Que no podemos ir por ahí! ¡Ajá! ¿Y esto qué es eso? ¡Ah! ¡Son granadas! ¡Ok! ¿Dónde la lanzo? ¿Aquí está bien? ¡Dime que sí! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! Ok, ya vi que arriba tengo que romper esa cosa Bien No subestimes mi inteligencia, carnal No necesito pistas ¡Uh! ¡Uh! ¡What! ¡What! ¡Si no habían balas! O sea, siempre aparecen amarillas y tengo que esquivarlas Pero... Bueno, no importa Ok, ahí va a llevarlo, ¿no? Bueno, me regreso Avanzo Me regreso Aquí, me quedo aquí Me quedo aquí Ok, está recargando ¡Avancemos! Ok, también no Esperamos a que recargue para cortar los cables Perfecto, perfecto Perfecto ¡Vijillo! ¿Me dará tiempo? Sí, creo Ok ¡Vamos! No, ok Tengo que lanzarlo Por ahí No Me tengo que meter a esta cosa Ay, no puedo porque ya lancé la... Granada esta ¡Ay, no! ¡Ah, por aquí! ¡Perfecto! F por ti, amigo F Genial ¡Avancemos! Uno, dos ¿Qué es eso? ¿Un arpón? Ah, no, son una metrallita ¿Cuándo era con D? Ah, por Swank Uy, se dio cuenta que avanzaron El enemigo está avanzando ¡Se quiere escapar el rosquete! ¡No! ¡Qué gay! ¡Se quiere escapar! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos, vamos, vamos! Y pederitas Para romper la escalera Ok, no, no, no Todavía no, todavía no ¡Ah, con una botella! ¡Perfecto! ¡Suficiente! No necesitabas más Ok, antes de subir Entonces No, no, no Antes de subir Ok Se me acaba de ocurrir Es que no me puede ver de frente Si no me mata Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Ahí No Ahí está ¡Perfecto! ¡Espaldeamos! ¡Pum! Cuando son los puñetes Se mueren Ok, no hay nada más ¡Mira, que mira! Hay cosas ahí ¿Qué son esas cosas? Y esto de ahí es Eh, ¿contab? Sí Bordado La ropa de cama y baño Se valora mucho Y a menudo se personaliza Con unas iniciales bordadas En contra de lo establecido Ok El bordado no era Un labor exclusivo De la mujer Y muchos prisioneros Bordaban durante su cautiverio Ok Y esto aquí son frutas Que vamos a utilizar Así No, no, no Perdón, perdón Así No, así no Ok, sigamos bien Sigamos bien Ok, así Ok Perdón Ah, es que las Las teclas son un poco Difícil de controlar Vamos Volvamos Adiós ¿Tú también? Adiós ¿Puedo agarrar esto? ¿No? Estoy mamadísimo Con el apoyo De las fuerzas británicas El plan alemán Fracasó El frente se replegó Hacia el norte Y con la llegada Del invierno Se paralizó Los soldados Se refugiaban En un vasto laberinto De trincheras Y túneles Que se convertirían En imagen indeleble De la gran guerra El regimiento De Carl Se retiró A las afueras De Neve Chappell El mismo Campamento Donde Emil Se encontraba Prisionero Se encontró Con su viejo ¿Qué quiere comer? Pues cómete Esta Reconchet Bueno chicos Aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Son cuatro creo Como vieron Eran cuatro episodios Yo creo que ya Habremos acabado uno No estoy seguro Y mira Tengo cadenas en los pies Bahía Bueno aquí chicos Dejamos el episodio Espero que les haya gustado El juego A mí me está gustando Me está gustando mucho El juego Si les gusta Ustedes también Dejen su like Compartan Y comenten Si es que les gustaría Que les dijera Cómo descargar el juego Porque Si quieren jugarlo Por su cuenta Así que Chicos Aquí terminamos Este episodio Tal vez mañana Voy a tratar de seguir Seguido los episodios Creo que si lo voy a lograr Así que Me despido Que diga Me despido chicos Así que Hasta la próxima Chau 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 Gracias.